Raza de ganado Santa Gertrudis un legado de historia, evolución y características únicas. En el corazón del sur de Texas, bajo el ardiente sol y la exuberante vegetación, nació una raza bovina excepcional, Santa Gertrudis. Fruto de la visión y el esfuerzo del capitán Richard King, esta raza no sólo desafió las condiciones climáticas adversas, sino que se convirtió en un referente mundial por su rusticidad, adaptabilidad y calidad cárnica. Un origen híbrido con un propósito claro. El origen híbrido de la raza Santa Gertrudis es un relato fascinante que se remonta al siglo XIX, específicamente a 1853, en el King Ranch del sur de Texas. En ese entonces, el capitán Richard King, un visionario ganadero y empresario, se enfrentaba al desafío de encontrar una solución para la cría de ganado en un entorno climático adverso y desafiante. Con el ardiente sol y la exuberante vegetación como telón de fondo, el capitán King se propuso crear un ganado que no sólo pudiera sobrevivir, sino prosperar en estas condiciones. Con este fin, decidió cruzar dos razas distintas pero complementarias, el robusto toro brahman, conocido por su resistencia al calor y a las enfermedades tropicales, y la vaca sortón, apreciada por su calidad cárnica y adaptabilidad. El propósito de este cruce era claro, combinar lo mejor de ambas razas para obtener un animal que pudiera resistir las duras condiciones climáticas del sur de Texas, ser resistente a enfermedades y plagas, y al mismo tiempo, producir carne de alta calidad. La visión del capitán King era crear un ganado que fuera no sólo rentable para la industria ganadera, sino también sostenible a largo plazo. El resultado de este experimento fue nada menos que un éxito rotundo. El cruce entre el toro brahman y la vaca sortón dio origen a una nueva raza, la Santa Gertrudis, que rápidamente demostró su valía en el Ken Ranch y más allá. Esta nueva raza exhibió características excepcionales que la hicieron destacar entre otras razas bovinas, resistencia al calor, adaptabilidad a diferentes ambientes, resistencia a enfermedades y plagas, y una excelente calidad de carne. Así, el origen híbrido de la raza Santa Gertrudis no sólo representa un momento clave en la historia de la ganadería en Texas, sino también un ejemplo de la capacidad del ser humano para utilizar la selección y el cruce genético para crear animales que se adapten a las condiciones más desafiantes y satisfagan las necesidades de la industria, ganadera y alimentaria. Evolución y reconocimiento La evolución y el reconocimiento de la raza Santa Gertrudis representan un capítulo emocionante en la historia de la ganadería no sólo en Texas, sino en toda Norteamérica. Desde sus humildes comienzos en el Ken Ranch en la década de 1850, esta raza ha experimentado un viaje de desarrollo continuo, impulsado por la dedicación de los criadores y ganaderos que reconocieron su potencial. Después de su exitoso cruce inicial, la raza Santa Gertrudis continuó su evolución a lo largo de las décadas siguientes. Los criadores se comprometieron con una selección rigurosa, buscando mejorar aún más las características deseables de la raza, como la adaptabilidad, la resistencia a enfermedades y plagas, la calidad de la carne y la fertilidad. Esta dedicación a la mejora genética permitió que la raza se consolidara como una de las más apreciadas en la industria ganadera. Uno de los hitos más significativos en la historia de la raza ocurrió en 1940, cuando el gobierno de los Estados Unidos oficialmente reconoció a la raza Santa Gertrudis como una raza bovina independiente. Este reconocimiento no sólo fue un tributo al éxito y la excelencia de la raza, sino que también marcó un momento histórico. La Santa Gertrudis se convirtió en la primera raza bovina desarrollada en Norteamérica en recibir tal distinción. Este reconocimiento oficial no sólo validó el ardo trabajo de los criadores y ganaderos que habían contribuido al desarrollo de la raza, sino que también abrió nuevas oportunidades y horizontes para la industria ganadera. La raza Santa Gertrudis ganó rápidamente popularidad en todo el continente y más allá, gracias a su reputación de calidad, resistencia y versatilidad. La evolución y el reconocimiento de la raza Santa Gertrudis son testamentos a la perseverancia y la pasión de aquellos que han dedicado sus vidas al desarrollo y mejoramiento de la ganadería. Desde sus modestos orígenes hasta convertirse en una raza bovina reconocida a nivel nacional e internacional, la historia de la Santa Gertrudis es un ejemplo inspirador de innovación y éxito en el mundo ganadero. Características que la hacen única El ganado Santa Gertrudis es verdaderamente único y se destaca entre otras razas bovinas por una serie de características sobresalientes que lo hacen ideal para la producción de carne, especialmente en climas cálidos y húmedos. Estas características incluyen Adaptabilidad La capacidad de adaptarse a una amplia variedad de ambientes es una de las principales fortalezas del ganado Santa Gertrudis. Desde pasturas tropicales hasta zonas áridas y semiáridas, estos animales pueden prosperar en una diversidad de condiciones climáticas y geográficas. Resistencia El ganado Santa Gertrudis exhibe una notable resistencia natural a enfermedades, plagas y parásitos. Esta resistencia reduce significativamente la necesidad de tratamientos veterinarios, lo que no solo beneficia la salud y el bienestar de los animales, sino que también reduce los costos de producción para los ganaderos. Crecimiento La raza Santa Gertrudis se caracteriza por su rápido crecimiento y alta eficiencia en la conversión de alimento en carne. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para los ganaderos, ya que los animales alcanzan el peso deseado en un tiempo más corto y con menos consumo de alimento. Calidad de la carne La carne de los animales Santa Gertrudis es altamente valorada en el mercado por su sabor suave, marmoleado y terneza. Esta calidad superior hace que la raza sea especialmente atractiva para los consumidores exigentes y contribuye al éxito económico de los ganaderos que crían esta raza. Temperamento dócil Los animales Santa Gertrudis son conocidos por su temperamento dócil y fácil manejo. Esta característica facilita las tareas diarias de manejo y cuidado del ganado, lo que reduce el estrés tanto para los animales como para los ganaderos. Fertilidad Las hembras Santa Gertrudis son excelentes madres, con una alta tasa de fertilidad y una buena producción de leche. Esta fertilidad garantiza la viabilidad a largo plazo de la raza y contribuye a la eficiencia reproductiva de los rebaños. El ganado Santa Gertrudis presenta una combinación única de características que lo hacen altamente deseable para la producción de carne en una variedad de entornos y condiciones. Su adaptabilidad, resistencia, eficiencia de crecimiento, calidad de carne, temperamento dócil y fertilidad lo convierten en una opción excepcional para los ganaderos que buscan maximizar la productividad y rentabilidad de sus operaciones. Más allá de la carne Más allá de su destacada calidad como productora de carne, la raza Santa Gertrudis ofrece una versatilidad que la convierte en una opción invaluable para diversas aplicaciones dentro de la industria ganadera. Su robustez y adaptabilidad la hacen apta para una variedad de roles y funciones, lo que amplía su potencial más allá de la producción de carne. Aquí se detallan algunas de las formas en que la raza Santa Gertrudis puede ser utilizada más allá de la carne. Trabajo de tracción Debido a su robustez y resistencia, los animales Santa Gertrudis son adecuados para trabajos de tracción en actividades agrícolas y forestales. Pueden ser utilizados para arar campos, transportar cargas y otras tareas que requieran fuerza y resistencia. Cruza con otras razas La raza Santa Gertrudis es una opción popular para la cruza con otras razas bobinas con el fin de mejorar ciertas características genéticas en el ganado resultante. Su capacidad para transmitir cualidades deseables, como resistencia y calidad de carne, la hace atractiva para los criadores que buscan mejorar sus rebaños. Animales de doble propósito Aunque la Santa Gertrudis es conocida principalmente por su producción de carne de alta calidad, también tiene el potencial de ser utilizada como animal de doble propósito, combinando la producción de carne y leche. Si se maneja adecuadamente, esta raza puede ofrecer una producción láctea significativa además de su rendimiento en carne, lo que la convierte en una opción rentable para los ganaderos que buscan diversificar sus operaciones. Conservación genética Dada su historia única y sus características genéticas distintivas, la raza Santa Gertrudis también tiene un valor importante en términos de conservación genética. Preservar y mantener esta raza contribuye a la diversidad genética del ganado bovino y ayuda a proteger sus cualidades únicas para las generaciones futuras. La versatilidad de la raza Santa Gertrudis va más allá de su papel como productora de carne de alta calidad. Su capacidad para desempeñarse en una variedad de funciones, desde trabajos de tracción hasta producción láctea y conservación genética, la convierte en una opción valiosa y multifacética dentro de la industria ganadera. Un legado que trasciende fronteras. La raza Santa Gertrudis ha traspasado las fronteras de Texas y se ha convertido en una raza popular en más de 50 países alrededor del mundo, particularmente en regiones tropicales y subtropicales. Su rusticidad, adaptabilidad y calidad cárnica la han convertido en una opción atractiva para ganaderos que buscan eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad. En conclusión, la raza Santa Gertrudis representa un legado de historia, evolución y características únicas. Es un testimonio de la capacidad del ser humano para crear razas bovinas que se adapten a las condiciones más desafiantes y que satisfagan las demandas del mercado global de carne. Su rusticidad, adaptabilidad, calidad de la carne y versatilidad la convierten en una opción ganadera excepcional, posicionándola como un jugador clave en la producción de alimentos de alta calidad para una población mundial en constante crecimiento.